Hola, ya estamos aquí. Hola chicos, ya estamos aquí en la radio. Lo apague. Hola, ya estamos aquí en la radio. Hola, ya estamos aquí en la radio. Hola, ya estamos aquí en la radio. Yo le digo Rosita y tú te ríes. Qué raro. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, no, 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 no. a dos horas a las 6 a las 6 a las 9 a las 8 tranqui, ya me lo tracen porque a las otros no me mandamos con parte de la casa a las 7 a las 7 a las 8 a las 8 ¿Cuándo es el acido de Rochi? Ya estamos comidos. Me too. Hola a todos. Estamos aquí en la radio 94.1. Un momentito, pasamos la transmisión. Radio 1. Así que no dejen de ver la transmisión. Las bonitas novedades que hay. Por aquí está Sandy. Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Estamos aquí con el Conash de Radio 1. Esperando a la entrevista. Nos hacemos transmisión para que todos ustedes puedan ver. Gracias a mí. Pasamos hoy con él. Un momentito. Un momentito. Y con él, Alexis Escobar y la Bandén de Cuba. ¡A ver! Gana boletas, participando en el concurso. ¿Quién quiere ir al concierto? Contesa correctamente las preguntas que tus DJs te hacen al aire. Para eso, prepárate escuchando la emisora todo el día. E infórmate muy bien sobre tus artistas favoritos. Marc Anthony, Alexis Escobar y la Bandén de Cuba. Participa al 722-1936 cuando tu DJ lo indique. Radio 1 94.1. Siempre en los mejores conciertos. Y si, si hubo alguien que se encargó, me respetó. Que para todos ustedes. Ya en las dimensiones de la salud, el día, el día, el día, el día. Vás que te pronto, el día, el día, el día, el día, el día, el día, el día. ¿Verdad? Va a poner un peso. En lo que haces a las etiquetas. ¿Qué le parece? No. Muy bien. Claro. Como el fracaso. Y la guarda. No, ¿quién es que sí? No, ¿qué se la pasa? No, ¿qué se la pasa? Sí, te pasó. Te acompañamos a los rascos. ¿Van como un rascos? Te la pasa. ¿Qué? 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 Yo quiero estar en el rocesto. Yo quiero estar en el rocesto. Yo quiero estar en el rocesto. ¿Qué? 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 Empezamos al día con las actividades. Aquí en Radio 1. Venimos a promocionar el nuevo tema. Todita la pagarás. Grabado por la voz de Xiomara Tello. ¿Cuándo llegaron? Ah, llegamos en... Tres. Escríbete a las tecnologías para la financiera. ¿Sabes que carnavaliaros? Sí, sí, sí. Tres. 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 Yo he vivido en Ferreñafe, en parte de mi infancia, saludo a Héctor Mendoza. Yo creo que hace rato ya quieres ir a Chiclay. Sí, claro, tengo que visitar a mi tía, a mis primos. Tengo familia por allá. ¡Ey! ¡Ey! Esa es la canción Tohita La Pagas. Pero no, es que necesito meternos una vez al adobe para instarlo. Ah, ya nos quieren. El uno y el tres. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo van? Buenos días, muchas gracias. Alfredo Morales, dice que es fan número uno de Aguavilla. Muchísimas gracias. Desde Bolivia. Desde Bolivia. Ya vamos a estar pronto por Bolivia. Regresaremos. Regresamos. Y de verdad, a nosotros nos gustó la comida de Bolivia. ¿Cuál? Copacabana. Copacabana. Rosa Moreno, saludos desde Ica. Rosa. ¿Qué más? Arturo Maza. Arturo Maza, dice también de Ica. Ah, tenemos un montón de gente de Ica que nos sigue. Muchísimas gracias, chicos. Compartan, compartan esa transmisión, por favor, en sus muros. Hola. Rosa Moreno. ¿Qué es lo que dice? 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 Sí, 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 sí. Y yo iba descendida. ¿Tienen otro CD? ¿Tienen otro? Sí. Sí. Sí, eso es lo que dice en el caso. Claro. ¿Lo quiero ahorita? Sí. Sí, para que él me la descargue por allá. Es que no te pierde. ¿Cuándo vas a dar? Sí. Sí. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Sí. Sí. Yo puedo traer un CD y es complicado. Yo tenemos un sistema nuevo. Ah, USB. Entonces, USB o me la envían al correo. Ah, ya, entonces. Entonces en el correo es mucho más fácil. Uno la descarga y yo la envíe. Eso, eso, eso. Para el correo, entonces. Estamos con Gigi. Mira por ahí. Gigi, un saludito, pues. Para todos los fans de Agua Bella. Para Perú, Gigi. Una, ay, pero que ojalá es como una peruca. Pues, hazlo. Vamos, vamos. Un saludo muy fuerte para todos Agua Bella aquí en Pasto, en Colombia. Son muy bien recibidas, muy bien escuchadas con toda su música. Así que qué rico tenerlas aquí en Radio 1, la emisora oficial de toda nuestra tecnocumbia, de la tendia, obviamente de los sureños, de las villeras, bueno, de todo lo que se mueva en el mundo. Así que por eso, bienvenidas a la música peruana. También, a Pasto. Gracias. Por ahí. A Pasto. Por ahí va a ser la nueva integrante de Agua Bella. Será que sí, Will, pero aquí que yo baile con ustedes. No. No, yo creo que se puede aplicar. Yo no baila salsa. Sí, tanto así con ustedes, mis respetos. Ah, no, pero no su salsa me tocamos salsa. Ah, no. Ya dijeron. Ahí está, no soy, no soy. El contrato, dice el contrato. Además, el cuerpazo, ya lo tengo. Tiene que parar. Tiene que parar. Otra, otra, otro, otro mecesito más. Mentira, yo lo he visto. Ahorita lo hemos visto como con nosotros que no ganan. ¡Uuuh! ¡Uh! ¡Uh! Que se escuchó mucho. No hay ahora, no hay uno. Este veneno yo voy a tomar. Porque mi cariño me quiere quitar. Yo lo he querido con el corazón. El enseñanza me quiere dar, amor. Yo lo he querido con el corazón. Once de la mañana, treinta y dos minutos. Qué rico poder saludar a estas mujeres hermosísimas que vienen del Perú. Y las son... ¡Agua Bella! Bienvenidas a Radio 1. Bienvenidas a Radio 1 24.1 aquí en nuestra ciudad de Pasto. Qué rico tenerlas por aquí. Que embellezcan esta cabina, esta ciudad. Me imagino que estas mujeres van pasando por las calles de Pasto y todos los hombres boquean. Mujeres miran. Porque es que es inevitable hacerlo. Bienvenidas, mujeres lindas, mujeres peñas de Agua Bella. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Nosotros felices, muy contentas, ¿sí o no, chicas? Sí. De estar aquí en su ciudad. Muy hermosa. Un poquito de frío, pero ahí nosotras vamos. Estamos muy felices con la comida también. Nos han recibido de maravilla. Qué tanto han comido. Uy, no, yo creo que ya subimos de pesto con esas empanaditas. Sí. Con esas empanaditas. Sí, con el café. Qué rico. Pero mira, de eso no hay que preocuparse porque aquí en los shows todo quemamos. Todo quemamos. Pues con esa energía que mantienen. Vamos una a una a saludar a los de extra que digan su nombre. De Agua Bella. Sí, claro. Bueno, encantada. Mi nombre es Xiomara Tello. Soy una de las vocalistas de la agrupación Agua Bella. Es Nueva Generación 2019. ¿Qué tal? ¿Cómo están? La gente de Colombia que nos está escuchando. Pasto, mi nombre es Nash Moreno. Y también vocalista de la agrupación Agua Bella. Hola, hola. Muy buenos días. Mi nombre es Sandy Rojas y pertenezco al cuerpo de baile de Agua Bella. Muy contenta de estar aquí en Pasto. Ah, ella es la que me va a dar clases. Ya, ya, ya vi. Hola, buenos días, Gili. Bonita, muy... Estamos súper contenta la chica de Agua Bella de estar aquí nuevamente junto a ti. Porque ya hace dos años hemos venido con... Ah, mi nombre es Rosa Leyva. Disculpa, se me pasa, se me pasa. Estoy nerviosa ahí. Hemos venido acá junto con nuestros amigos los arrieros de Colombia. Con un pic sentimiento. Gracias a Jaime y a Willy Villacorte, de verdad. ¡Bravo! También al Combo Pavón, que también dice muy genial. Muchísimas gracias por el apoyo. De verdad, siempre estamos aquí junto contigo. En la radio número uno. Así es. La canción Sentimiento fue todo un éxito, les cuento. Que todavía, incluso en estos carnavales, estuvimos tocándola porque la gente la pedía bastante. Sentimiento, ese gran... Esa gran fusión que hicieron con los arrieros de Colombia quedó perfecta. Además, porque Pasto se sentía entonces más orgulloso aún de que ustedes hayan hecho eso con un artista de acá. Ahora hemos venido con unas primicias. Sabrás, unas primicias que aquí en Colombia lo hemos estrenado. No sé si es. No sé si es. Y la gente nos ha recibido con los brazos abiertos. Mira, tenemos dos primicias aquí. Tenemos que sufra, que chupe, que llore, gracias a nuestro amigo, el compositor colombiano, Iván Calderón. Y también estamos con la ultimita, la ultimita que nos va a pagar para todos esos varones, para todos esos hombres que tienen que pagarla. No, Iván Calderón la pagará. Para esos leones. Claro. Gracias al compositor también, Carlos Rico. Estoy que me escuche esa canción de Iván Calderón. No sé por qué a quién se la voy a dedicar. Saludemos a Yair Guano. Yair Guano, nuestro único representante aquí en Colombia. ¡Bravo! ¡Alua, Guano! ¡Feliz con este poco de mujeres bellas, por Dios! Oiga, son la envidia de todo paso. ¿Cómo la ves? Eso está muy bien. En medio de todo este poco de mujeres bellas, incluida tú, Gigi. Muchas gracias por esta invitación. Felices aquí con la gente de Aguabella. Aguabella estuvimos haciendo una gira por varios municipios de Nariño. Como siempre, J.R. Producciones cumpliéndole a todo Nariño. ¿Por qué decides representar a estas mujeres hermosas de Aguabella? Bueno, Aguabella es una, sin duda alguna, la mejor agrupación que tiene Perú en este mundo musical de Inocumbia. Y muy felices siempre. Ya llevamos unos añitos trabajando con Aguabella. Estamos aquí con don José Castillo, que vino a acompañarnos y a visitarnos esta oportunidad a Colombia. Y ya llevamos unos añitos con ellos, Gigi. Me encanta saberlo. Pues ahora sí, déjenme escuchar, por favor. ¡Hey! 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 ¿Eso es muy bueno? Sí. ¡Para bailar todo el año! ¡Bella! ¡Hasta más bien! ¡Hasta más bien! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hasta más bien! ¡Alá! ¿Por qué no enseñas un poquito el baile, Sandy Rosita? A ver, para que vea Gigi. Mira allí ya Bien fácil es Bien facilito para que bailes Ahí, ahí Eso Qué es el demonioso El corazón es el daño Qué es el demonioso El corazón es el daño Qué es el demonioso El corazón es el daño Qué es el demonioso Vamos al niño Ya vamos ¡Vamos, maldita! Él es el día Nuestro Ahí está, ahí está. Ahí viene, ahí viene lo cansado, ahí viene lo cansado, ahí viene lo cansado. Ahí está. Ahí viene, ahí viene lo cansado. Ahí viene lo cansado, ahí viene lo cansado. Ahí viene lo cansado. Ahí viene lo cansado. ¡Bien! 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 Estas mujeres tienen una energía hermosísima. Si vieran queridos oyentes, ya en un momentico. Jason, nuestro compañero de la cariñosa, nos va a pasar el video. Porque ha grabado a las chicas de Agua Bella bailando aquí en nuestra cabina. Esta muy buena canción, Todita la pagarás. Oiga, ¿la letra de quién es? De Carlos Rincón. Es un composito muy importante peruano. Carlos Rincón. También ha compuesto la canción Pecadora, que ella es... Ay, ayúdenlo así, es como que aquí está bien. Ok. Todita la pagarás. Yo me imagino que esta canción... muchas las vamos a dedicar. No me equivoco. No. Todas las chicas que se van a unir a nuestro club. Especialmente para... Para cobrarlas todititos. Para cobrarnos todititos. En Perú, ¿cómo se le dicen a los hombres infieles? Igual que aquí, lo mismo. Tramposo. 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 Tramposo mentiroso todita la pagarás. Que buena canción. Hay otra canción que ustedes me estaban hablando del compositor Iván Calderón. Que además está en popular la versión de Fábola Jara y Francis. Que sufra crechapel y que llore. ¿Pasó algo? Para esos hombres, ¿no? No me digas que te ahogaste con tu saliva, ¿sí? Ten cuidado. A ver, levanta los brazos. Ya. Suele suceder. Tranquila. Respira. Me falta otra vez. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Estás ahogado con la saliva. Vamos. ¿Tienes algo? ¿Ya te pasó? Avísame Si no salimos un ratito Para que todos se encuentren No, ya entiendo la de uno Que te quede tomar la foto Pues voy a contarles algo Está contado Queridas nenas Esta canción en la versión popular Sí, es muy buena Fue un éxito Pero esta versión Va a dar mucho de qué hablar En este 2019 Porque además de la letra Que ya todas no la sabemos Por lo que fue éxito también Además puedes imaginar que con Ibal Calderón Pero con la versión movida Y con la versión y con el sello de Agua Bella Yo sé que se va a disparar mucho más Para este 2019 Qué chévere que traigan nuevas propuestas Sí, muchísimas gracias Esas energías Vamos a absorber definitivamente Para que este año sea mejor para todos ¿Y por qué deciden hacer esta canción Con la versión de ustedes? Bueno, realmente Nuestro jefe Nuestro productor Nuestro manager Él siempre está al tanto De las canciones Muy importante De lo mejor de las canciones Nosotros siempre vamos a estar ahí Bueno, haciendo covers Inéditos ¿Y qué mejor hacer un cover De esta canción De Iván Calderón Que es muy importante Y sé que va a dar mucho éxito Para nosotras En nuestra versión Pues todita la vas a pagar Y fuera de eso Va a sufrir Va a chupar Dos muy buenas canciones Para este 2019 Niñas de Agua Bella Vamos a contarles a los oyentes Cómo las pueden seguir En sus redes sociales Y para descargar su música también Claro que sí Te contamos Bueno, contamos a toda La linda gente De aquí de Pasto Que nos puede seguir A la página oficial De Agua Bella Que es Agua Bella Oficial Y en Instagram Como Agua Bella Guión Bajo Perú Ah, ok Ahí está entonces ¿Para qué nos siguen? Y si es que quieren contratar A las chicas de Agua Bella Con nuestro único representante Aquí en Colombia Yair Ruano De JR Producciones Lo chévere Nunca le había visto Tanta sonrisa Pues Tantas horas Niñas Muchísimas gracias Por estar aquí En Radio 194.1 Muchísimas gracias Y bonita, hermosa De verdad También queremos agradecer A toda la gente Que ha estado en los conciertos Que hemos realizado De verdad Muchas gracias A todo Nariño Tambo, San Lorenzo La Unión De verdad Que ha sido un éxito total Los conciertos han sido bravazos De verdad Agradecemos mucho Porque las canciones de Agua Bella Lo han bailado Lo han cantado Lo han disfrutado Y este tema Que ha sido un boom De verdad Agradecemos mucho A toda la gente de Colombia Que siempre nos recibe muy bien Tan bonita Muchísimas gracias Gracias a ustedes Y bueno, por acá Como siempre Las puertas abiertas Muchas gracias Muchas gracias Muchísimas gracias Y estamos muy contentas De estar aquí nuevamente Con la linda gente de Colombia Nos quedamos unos días más Para disfrutar de Colombia De Pasto De verdad Porque nos ha encantado Y nada Y de Pasto Para hacer una producción Muy importante Ya se vienen novedades Así que Todos nos pueden visitar En nuestras páginas Ahí vamos a estar Soltando nuestras novedades Nuestras primicias Que va a ser sorpresita Hecho especialmente Aquí en Colombia Para todos nuestros seguidores De Agua Bella Y también agradecer A todos los oyentes De la radio más importante Radio 1 La radio Primero aquí En Pasto 94.1 FM F Está bonita Muchas gracias Gracias Sonidos libres Y recuerda que Agua Bella Solo hay una La historia continúa ¡Gracias! ¡Gracias! Oiga Con la boca cerrada Se ve igual Con la boca cerrada Se ve igual ¡Gracias! Usted mire a ver Por qué se le traigo el balde No podía No podía No podía No podía Sí, claro Un ratito Hay de aquí Para que se le traigo el balde ¿Qué hay? ¿Qué hay? Quiero A ver Voy a poner la tapa Para que Salí Ya El hombro de él No, yo voy a hacer El hombro de él Gracias ¡Gracias! 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 ¡Ustedes! ¡Ah, bueno! ¡Listo! A este, por favor Con el número uno, por favor Haciendo el uno El uno Ahora, aquí ¿Ya está bien? ¿Ya. Aquí, aquí. Aquí, ahora Gracias.